Echó de miedo en las calles de mi ciudad, donde hace tiempo me miraban transitar, donde la vida no era fácil pero le buscaba el modo para algún día poderme superar. Recuerdo el día en que empezaba a trabajar, me echaba ganas a un lado de mi canal, que batallábamos macizos sin despegarnos del piso, hasta la fecha caminando en verano. Y como todo es lo bueno, también hay malas, me arrebatan a mi hermano un golpe duro de verdad, sin duda en mi mente estará, aquí se le recordará. Aquellos gallos que empezaban a cantar, de aquel gallero que salía a caminar, el solitario hombre de barrio que empezaba desde abajo y se carga en las calles todo un largo de la vida es dura, pero hay que saber actuar, y te da golpes o no es fuerte de verdad. La promesa ni se diga, pues nadie viene de arriba, la subida es complicada en realidad. Una botella de vestido me acompaña en los recuerdos, las hazañas en Tijuana quedarán, mi nombre en el mapa estará, el gallero me han de apodar.